Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos en la ciudad de Monclova en donde hoy está abriendo sus puertas Culeman Villar donde pues usted va a poder venir y divertirse bastante pero sobre todo con mucho de lo que va a pasar y sobre todo las comodidades que tienen Culeman, voy primero a saludar al propietario de este lugar Misael Rodríguez, como estas? Muy bien, buenas tardes a todos, aquí estamos para servirles Excelente, bueno y para darnos información precisamente se encuentra con nosotros Rafael, Rafael como estas? Muy bien, gracias por acompañarnos y por darnos la atención Excelente Rafael, abre sus puertas ya a partir de este momento Culeman Si, a partir de este momento ya vamos a estar abriendo al público, presentándoles el nuevo Villar aquí en Monclova tratamos de hacerlo un poquito diferente, un poquito más completo, que por la gente aquí merecía un lugar este, un poquito este con otro tipo de cosas, todos los diarios de aquí hemos estado apoyándonos siempre y ahorita les estamos ofreciendo un poquito extra algo, unas cositas diferentes Excelente Rafa, dices un poquito, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por lo siguiente y más por lo que le acabo de decir yo al principio que es un lugar donde va a poder venir porque tiene bastantes áreas, esto es un mucho diferente a el Villar tradicional de la ciudad de Monclova Si, mira, nosotros nos apegamos mucho, pues esto es nuestro deporte, pero quisimos complementarlo y tenemos un área para dominó, tenemos un área de bar vamos a contar, te estamos contando con cocina, este, diferentes tipos de platillos, bonles, hamburguesas contamos con unas excelentes instalaciones, mesas, este, también muy buenos estados y más que nada les queremos dar la atención también a las chicas, ahora tenemos los baños exclusivos, todo, todo está muy completo Bueno, mire, el Villar Coleman sale de lo tradicional y lo quiero decir por lo siguiente porque cuando pensamos en Villar, normalmente se piensa en un Villar o una cantina en este caso está, este, pues cumpliéndolos, digamos de esta manera, de un Villar a la altura de grandes ciudades con diferentes comodidades, con diferentes áreas y sobre todo mixto, como lo acabas de mencionar Si, así es, estamos tratando de darle un poquito a la diferencia, vamos a manejar muchos torneos, vamos a impulsar el deporte y aparte de darles otro servicio a más gente que nos quiera venir a conocer va a ser otro tipo de ambiente y pueden venir de todo tipo de personas Excelente, Rafa, te aseguro que hay gente que se está preguntando lo siguiente ¿Horarios, día en que va a estar abierto? Vamos a estar abriendo de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 2 de la mañana Sí, este, pues la dirección, aquí nos pueden visitar en calle El Defolso Fuentes, número 122, zona centro de Monclova Excelente, y no hay pierde, está Caballeros de Colón prácticamente a un ladito se encuentra ¿Para cuándo viene el primer torneo? Ahorita vamos a inaugurar con un torneo, es un torneo de convivencia, con pura gente local nos acompañan algunos amigos de Saltillo, pero más que nada es para la gente de aquí, ¿verdad? que nos está apoyando, pero el fin de semana, viernes y sábado, tenemos un torneo estatal Sí, va llena gente de la región carbonífera, de Saltillo y los ganadores de ese torneo irán a participar con todos los gastos pagados viáticos, hotel y a la ciudad de Puebla, a un nacional de segunda fuerza Excelente, mire, al mismo tiempo está usted viendo escenas del corte, del listón de todo lo que se está viviendo en esta edad de inauguración aquí en Coleman, donde usted va a poder venir y disfrutarlo a el 100%, mire, así precisamente como él que de hecho está viendo imágenes también donde le hemos tomado a él, bueno, pues es algo digno, Misael, háztenme para acá del esfuerzo que han hecho ustedes, sobre todo esto sí quisiera preguntártelo, Misael que ustedes han estado luchando bueno, tiene rato que los entrevisto porque la gente, nos demos cuenta que esto realmente es un deporte y que no está netamente relacionado con vicios ni cosas de esas Sí, no, pues es lo que queremos dar un nuevo aspecto a todo lo que es el billar e invitar a toda la gente de todas las edades aquí estamos prácticamente para servirle a todos Excelente, Misael, muchas gracias Gracias a ustedes, lo esperamos Bueno, pues ya lo sabe Rafa, algo que vos es agregar para toda la gente que te está viendo Sí, nada, igual nada más agradecer ahorita el apoyo y pues invitar a toda la gente que venga y nos conozca las instalaciones y para que vea que es algo diferente que no vea que es otro tipo sí, ya que nos pueda venir a acompañar en parejas, en familia y todo Excelente Rafa, muchas gracias Sí, gracias a ustedes Ah, ¿tenemos ya página de Facebook? Ya tenemos página de Facebook también, Culeman Villar Sport Bar y ya vamos a estarle dando seguimiento en las imágenes, lo de las comidas y todo, vamos a estar promocionando todo nos van a acompañar de hecho ahorita o en un ratito más viene un comediante también nos van a estar apoyando aquí vamos a darle ese tipo de karaoke algún comediante, algún grupito en vivo algo así que sea un poquito ya más más diferente para que la gente también lo disfrute Excelente Rafa, muchas gracias Sí, gracias a ustedes Bueno, pues ya lo sabe aquí en Culeman usted puede venir y divertirse un billar a la altura de las grandes ciudades y si quiere venga y compruebe los horarios ya se los dijeron los días en que va a estar abierto y le aseguro que usted viene y se va a enamorar de todas las áreas de todas las áreas que tiene y que es ambiente familiar y va a venir y divertirse y sobre todo que el esfuerzo que están haciendo en este caso Misael con su equipo de trabajo es para resaltar que el billar realmente es un deporte y que no necesariamente lo tenemos que relacionar con lo que es cerveza u otro tipo de cuestiones entonces venga aquí Culeman Culeman, ¿verdad? Culeman abre sus puertas en este día Ernesto Cifuentes, soy Coahuila David Arellano en las cámaras